mi raza bienvenidos un vídeo más aquí de la bajita de los sabores a matamoros tamolipas y al valle de texas su servidor héctor chávez felipe martínez y ver el día de hablar se le vamos a presentar una taquería más de 30 años aquí matamoros tamolipas el que no conoce los tacos de las flores magona o si los tacos del puente viejo no conoce matamoros comenzamos una taquería más de 30 años antojitos para la mañana para desayunar a una raza vengase verdura parte también por favor bueno pues hay unos 15 20 años y que tiene con una especialidad en la casa de carne frijol papa nopal y chucharrón ya que no ah al a a e ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!